Mi forma de arte Charles Bukowski Observo a los jinetes mientras desfilan. Uno ganará la carrera, los demás la perderán. Pero cada jinete debe ganar, alguna vez, alguna carrera, algún día, y debe hacerlo con frecuencia, o estará acabado como jockey. Pasa lo mismo con las chicas de la calle que intentan conseguir un chulo, o con nosotros sentados ante una máquina de escribir, esta noche o mañana, o la semana que viene, o el mes próximo. Y haciéndolo bastante bien, de vez en cuando, o estarás acabado como escritor. Serás como una puta a la que no le meten goles. Creo que me gustaría un poco más de bondad en la estructura, pero la naturaleza de las cosas tiene su manera de no escuchar. De niño solía soñar con convertirme en el tonto del pueblo. Me quedaba en la cama y me imaginaba que era el tonto feliz. Capaz de conseguir comida con facilidad y fácil compasión. Una confusión programada que no necesita demasiado amor ni dedicación. Algunos opinarán que lo he conseguido.